Saludos y bienvenidos a este primer episodio de la Raya Podcast. Aquí mi nombre es Humberto García Franco, soy el animador y básicamente como un tipo de productor de este programa, para el que no me conozco y está escuchando esto por primera vez y no sepa, nunca he consumido nada de contenido, sean los blogs o sea otros tipos de podcast que he hecho, como charlas en la cama. Soy diseñador gráfico y ¿qué más? ¿Qué más? Yo soy Juan Luis. Bueno, eso es bueno, empezar esto con la perspectiva del otro, fíjate. Es como dices, es artista de cómics, antes me dediqué por más de 12 años a hacer cómics aquí en Puerto Rico, empecé mi historia y la terminé y estoy satisfecho con ese. Sí, está hecho eso. Yo voy a decir ya, yo voy a decir un disparate ahí. ¿Qué? Sí, 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 pero también, también, estoy hablando de cómics, hermanos, de cómics y hablar de estilo Luis Raúl y el sucio, sucio. No es otro mundo, buena gente, nada. Total, malo. Sí, sucio y un negro. Sí, sí, pero. Así que están escuchando a Luis Orlando Rodríguez, el otro que también están escuchando es Juan Luis Acevedo, que son mis co-animadores del programa y co-productores también. Esto yo lo quería hacer bien formal. Estuve como cinco minutos cuadrando los fútbol y lo vamos a hacer, pero empezó como son, literalmente. Fue bien, claro. Pues yo soy Juan Acevedo, como dijo Humberto. Este, yo soy estudiante de Cali Universidad, en Puerto Rico. Ahora es universitario. Voy a estudiar cuatro años de hacer maestra de educación física, juego pelota, estoy pechado hacia ahí en la universidad. Fuera de eso, juego muy bien baloncesto. Me gusta ir a la playa. Dilo ahí. Me gusta guardar playstation. Dilo ahí. ¿Qué? 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 Que el baloncesto está tan duro que partes a venir y venir y a... Y a Ozuna también, como hace, porque bueno, con ellos también, con todo. Sí, entonces, ya odio en todo. Pero bueno, gracias a Dios, pues, estoy estudiando y espero que estos cuatro años sean los mejores para ser el mejor maestro de educación física en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hacho con lo jodón que tú eres, yo creo que tú vas a ser un buen maestro. Dime, es que en deporte, en deporte a mí me gusta hacer mucho deporte. Tú llevas toda tu vida jugando pelota y estudiando la pelota, porque la pelota todos los días tú prendes cosas nuevas. Eso es lo que tú estás estudiando la pelota. Sí, ya eres un experto con las bolas. Claro ahí, no sé. Oh. Sí. Eres bueno con el bate y con las bolas. Sí. Pero yo estudié muy bien la pelota, el deporte. ¿Ok? No, no, no. Sí, pero cuando un sexto también, las bolas de pelota le quedaron pequeñas y se fue por unas más grandes. Sí, sí, sí. No, pero esto ya está empezando mal. Malísimo. El coloco en la SCC y nos cancela el programa. Y nada, el tercer miembro es Luis Orlando Rodríguez. Luis, comunícate, exprésate quién tú eres. Saludos, bienvenidos a La Raya Podcast. Este es el primer episodio, ¿verdad? Gracias a Dios, después de tanto tratar y tratar. Ya este es el primer introductorio. Esto es la introducción del programa, ¿cómo se dice? Este es La Raya Podcast 3.0 porque es incerso. Ya hemos avanzado. Exacto, yo he perdido cuenta de cuántos pasos he intentado grabar y salga todo bien al aire. Sí, no. Bueno, hombre, Luis Rodríguez, pues soy músico, canto, toco un poco de guira, trabajo como operador de un horno, una fábrica de galletas. Te confunden amenazamente con Chayán. Este, no, fíjate, me confunden con una serie del pasado, que ustedes no conocen porque ustedes son jóvenes, pero de mi época, que se llamaba Kung Fu, la serie. Imagínate. El protagonista se llamaba, se llamaba, se llamaba porque ya murió David Carabin. Imagínate. Que el jugón que confundía con ese actor. Imagínate si no es beer, o qué, que, 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 que suena brutal, ningún, tú sabes. Pues hoy en día, no, 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 de hecho, de hecho, ese es uno de los llamativos, creo yo, de este podcast, que nosotros somos tres generaciones totalmente diferentes. Yo tengo 34 años, Luis Acevedo tiene, ¿cuánto? Tengo 20, y Luis Orlando Rodríguez, todos los que quedan restantes. Exacto, 58 años. 58. Conta en este podcast. Los 50, los 20 y los 30. Estamos aquí bien, pero bien distanciados. Va a ser muy interesante para mí. En los diferentes puntos de vista de cada uno. Bueno, ya empezamos buleando a Luis Orlando, sí, es que, el, 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 el nombre, Kung Fu. Kung Fu, es con, ya, que, lo, ya, me voy a hacer, sí, y hoy en día, imagínate. Imagínate si me dio porque ya Kung Fu Panda, me todo creo que poner Panda para que sea llamativo. Pero no Kung Fu, es con, ya, el tipo, eh, pero nada. Eh, ¿y qué va, qué va a ser en el músico? ¿Por cuántos años? Este, bueno, ya llevo Ya se tomó 20 años Papi, año, viste Ya no había nacido Este año no me sigas Este, fíjate Se lo está todo en chico Serio Ya, uno de los miembros Ya había nacido Para cuando tú empezaste A tocar música Pues, no Comía música de calle Este, grupos de secuencias Merengue, salsa, bolero O sea, que tú usas Mucho la garganta Este Sí, la bola Yo estoy explicando Porque, pues, verdad Cada uno tiene ejemplo Yo uso mucho la mano Yo uso todo mi cuerpo Él usa todo su cuerpo, ¿verdad? Porque, pues, joven Y aguanta todo allá Tu cuerpo completo Yo uso el diafragma Hasta allá te juntan Hasta el diafragma Para poder cantar Ah, ah, no Te voy a decir Mejor su, ¿verdad? Yo también No uso la mano Porque toco un poquito De ruida, pues Ah, o sea Que tú raspo las ruidas Yo, yo te raspo las ruidas Ah, oye No, te estás Near, ¿sabes, no? Un poco de la ruida No, pues, no Eso está bueno Cuidado Para un en vivo ¿Qué es eso? No, y más de la actuación No lo vamos a decir ahora Pero, irónicamente Nosotros tres Somos generaciones diferentes Pero estamos entrelazados Irónicamente ¿Sabes? Tenemos casi Casi la misma manera De pensar Los cilindros Y estamos Este Bueno, va a que Me ha que ocultarlo también ¿Sabes? Ahora mismo Luis Orlando Rodríguez Era esposo de mi madre ¿Sabes? Convisto desde el frente Es mi hijastro Hijastro Y Juan Luis Acevedo Es mi sobrino Porque Mi tío Humberto de Star Trek Mi tía Sharely No somos familia ¿Sabes? Esto está entre Entre cerrados Pero Somos bien diferentes Cada día ¿Sabes? A uno le gusta Pelar la ruida Y el otro pues El cuerpo Y desató el cuerpo Y yo la mano nada Le gustó 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 Oye Son tal vez Está bueno Para un Fon Fosca Juan Luis Entrevate Y Bola Entrevate Y Bola Todo está Bueno Para tu posta Esportivo Entrevate Y San Eso también Tengo pensado Si están en plan En tener Un Fosca Con Con Mis compañeros De pelota O Gente que tenga Muchos conocimientos En cualquier tipo De deporte Porque no son La gente Vamos a hablar De la pelota Vamos a hablar De los sesos El soaking Volleyball Golf De todos De todos los deportes Del mundo Y Pues Todos Los 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 Más adelante De aquí A un año Claro Si Pues Aguadre bien Con Los Muchos Claro Y La verdad es que Ahora que Los tres Vamos a estar Adquiriendo Experiencia Con este De podcast Y es mi Primero O sea Lavando Al Si Primero Pero Oficialmente Es mi Segunda Pero De intento Yo he intentado Hacer Parle Cosas De podcast Y eso Pero nunca Muchos no salieron A la luz Pública Y otros Pues salieron Y se fueron A sí mismos Porque no Los quité Rápido Y pues Estamos en el Proceso De aprender Mientras Pasen los episodios Más Vamos a volvernos Profesional Y a lo mejor Estamos diciendo Palabras que Lo escuchas Y dices Pero que Esperes Digmarate Pero pues Esto es parte De Nosotros no queremos Ser los más Profesional Queremos ser Los que Haces Más Para adelante Claro Y vamos a trabajar Duro Y eso es lo importante Y de hecho Orlando Rodríguez Está vía telefónica No está presencial Con nosotros Porque está pasando Una situación Personal Pero no queríamos Dejar Que esto se atrasara Otra vez Y esperar otra vez No, no Queríamos empezar esto Y pues vamos Vía telefónica Que se joda Así que nada Yo creo que podemos Dejar Ahí sí Algo Podría Este No, no Que está bien Que por lo menos Este Contra viento y marea Pues empezamos hoy Claro, claro Pero vamos a dejar Hasta aquí Este Primer episodio Este es como El episodio Cero, cero O sea El que va Va a empezar Las cosas Para que vean Si les gusta La dinámica Pudieron ver Un poquito De preview De lo que Esto promete O sea Esto promete Y ahora Hacemos audio Pero pronto Viene el caso Claro Esperemos Que todo Venga esto Porque empezamos Con audio Solamente Para ir Encajando La jaja De la jaja De la jaja De la jaja De la jaja Encajar Entrevá Entrevá De vóla Y encajar Bien Pero vamos a usarla Como que En lo que Encajamos Bien Las aislas De nosotros Imagínate De tantas Cosas que he hablado De vóla Encajamiento Que era Para huir En que se Todo Al compañero Este Juan Luis Yo como Que entendí Y después Lo he entendido De otra manera Que le iban a invitar A sus compañeros Para 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 estar en pelota Para hablar de pelota Ah Yo entendí Pero no Para estar en pelota Para grabar un poco Yo no Oye pero Yo no sé Pero eso Eso grita Eso grita No digas Que no Si Si Guardé Pero Nada Oye Literalmente Este episodio Yo tenía cuadrado Que simplemente Yo empezar Con Su nombre Humberto 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 Pero esto se fue Para la mierda Sabe Esto fue Para la mierda Así que nada Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Nos vemos No olviden Darle like Subscribe Si nos están Viendo por YouTube Si nos están Escuchando por Plataformas De podcast No olviden Calificarnos Con 5 estrellas Comentar Que le pareció Y Darnos su opinión Nos vamos a leer Que los ignoremos Después son otros 20 pesos Pero Si los comentarios No nos gustan Los vamos a ignorar Pero Los vamos a leer Como quiera Así que nada Miente Nos vemos Quieren decir algo Para cerrar No Vamos para el segundo Vamos para el segundo Y vamos a ver Si grabamos Eso es todo raro Como que vamos Para el segundo Es que te digo Es que Estás saliendo De un poco De descontrol Si no no Yo creo que No se Me está mirando Y sonriéndose Mucho Colega Si si Y nosotros Estamos aquí Solos en el estudio No no I'm not Biscuits En un cuarzo De mi libro Con una mesa Ampliar Y una espada Si si Una espada De literalmente Con una daga En la mano This is a heck Ah son Ay no Eso suena Fum 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 Bunchi Gua Gua Mira Nos vemos Mi gente Suave Por ahí Vayan Con Dios Nos vemos Los mendias Y Como decía Antes Nos vemos